Cecilia Una drella y amor se corjó Cecilia la dulce quimera Desastras enteras que fue mi ilusión Se pierde, se pierde la gruma De mi desventura Cecilia a alguien Se pierde, se pierde la arena Me Coco de esta estrechisera que mi alma por favor volvrez, se pierde la bruma de esta estrechisera que mi alma por favor